Estamos aquí porque nos inspiró en muchos de los casos un docente, una docente maravillosa. Tenemos que renovar toda nuestra razón de ser, nuestra vocación y volvernos a preguntar ¿por qué somos docentes? Vamos a optimizar los recursos digitales, nos preparamos para entrar a Ecuador Digital. Queremos también pasar esa facultad de soñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Que ellos sepan que toda la comunidad educativa los apoya para que esos sueños puedan construir su presente y su futuro. Que ellos sepan que pueden soñar. Mi compromiso siempre es mejorar, innovar, mejorar las clases, hacerlas más interesantes para que los estudiantes puedan generar un aprendizaje significativo. Y adicional a eso, dejar una huella en ellos que les haga mejores seres humanos. Los sueños son posibles. Mejorar la realidad sin sueños es imposible. No podemos perder la capacidad de soñar. El gobierno de todos.